Música Perdóname padre, sigo luchando con la carne Yo pierdo cuando ando sin la acción de mi amante Perdido en la calle, abriendo puertas sin la llave Deseándote como un niño en busca sus padres Alejándome en la parte que las mentiras me ataquen Diciéndome que la sangre me queme y si me mancha Arrodillándome cada día, dime señor que de mi vida Corazón que no tiene puesto, la lágrima se lo cerco El diablo te arrependo, no molestes a mi siervo Siento la presencia llenándome de los cielos Sentado en el trono, sin tu amor, simple me abotea La botea, adoro tu toque, después vuelve morir Cuando me caigo hasta los colos, el señor me libro de todo Fumando mi cerebro, usando mi corazón para deseos Incorrecto, no quiero ser ese perro Que se vuelve a su vómito, comenzamos, estudiamos en Mateo Va para la vida llena de complejos Tirando mis emociones en el fondo del océano Jesucristo yo te amo y para siempre te alabo Equipado con la Biblia, cúbreme con sangre viva Criado en disciplina, sin celos, sin epidia Su rutina merifica la coraza de justicia Y mi nombre será escrito en el libro de la vida Señor señor, yo clamo pido perdón Señor señor, yo clamo Yo quiero que purifiques mi corazón Yo quiero ser señor amante, el barro en tus manos completamente Confiándote, el fiel de la roca El pasado desechado Se levantan los malvados por debajo de tu sombra Ando, que sean como el tamo Que vuelven el viento, buscando de tu agua Pero están en el desierto, Jesús mi armadura El león de juracura, mi alma por completo Purificame, te ruego Como en oro o en fuego, he estudiado, he fallado Pero ahora comprendo, como vivir en Cristo El verdadero ejemplo Dios de mi arma tu bajas, y yo ando Abatando demonios, que están adentro de mi casa Saco mi lanza, la evidencia que me cambia Vaso pero fui, porque despreciando Mi arma estaba guiada por la carne Y la mente quiere saciarse, salvaje Tú no tienes arte ni parte, soy soldado delante De la cabeza no la cola Por la sangre del pacto, soy apto En toda obra, inclinando mi rostro La presencia del poderoso, que me da la vida Y me corona victorioso Señor, señor, yo clavo, pido perdón Señor, señor, yo clavo, pido perdón Señor, señor, yo clavo, pido perdón Yo quiero que purifiques Mi corazón, señor, señor Señor, yo clavo, pido perdón Señor, señor, yo clavo, pido perdón Señor, señor, yo clavo, pido perdón Yo quiero que purifiques Mi corazón Glorifícate maestro Con mi voz en forma de fuego Cruzando desiertos Soy embajador guerrero Soltando el ego Un cristiano sin complejo Tomando el yermo Con mi espada como debo Quiero ver a Cristo Cuando me mire en el espejo Por lo tanto mis hermanos Fortaleceos Deléitate en el Señor Y Él te dará el deseo Para así poder hablar como Él Homologeo Yo quiero Caminar sobre el agua como Pedro Y pasando con mi sombra Poder curar a los enfermos Lleguemos a la unidad De la fe y del conocimiento Esa religiosidad Por favor, déjense de eso Él quita la máscara Y dice, basta ya No te sigues burlando Del Espíritu Santo Hijo mío Tú mismo te estás engañando Te vas a quemar Y con fuego sigues jugando Mira, Él es el camino La verdad y la vida Y nadie, absolutamente nadie Viene al Padre Si no se humilla delante De su trono ilumbrante Ven y recibelo antes De que sea muy tarde Señor, Señor Yo clamo, pido perdón Señor, Señor Yo clamo, pido perdón Señor, Señor Yo clamo, pido perdón Yo quiero que purifiques Mi corazón Señor, Señor Yo clamo, pido perdón Señor, Señor Yo clamo, pido perdón Señor, Señor Yo clamo, pido perdón Yo quiero que purifiques Mi corazón ¡Suscríbete al canal!